No necesito un trago más para tener valor Para acercarme a ti, para decírtelo El mundo nunca fue cuadrado para mí No me cuestiones más, yo soy feliz así Y no hay nada que pedir Contigo tengo todo, tenía que ocurrir De todos modos, no puedo imaginar El día de mañana nos tiene que llegar Me quedas hondo No entiendes por qué no eres yo No entiendes por qué no eres yo No entiendes por qué no eres yo No necesito una razón para contra decir No trato de ofender, puedes sentirlo No necesito tu permiso para continuar Si fuimos hechos diferentes para completarnos No hay nada que decir Contigo tengo todo, tenía que ocurrir De todos modos, no quiero imaginar El día de mañana nos tiene que llegar Que vamos hondo No entiendes por qué no eres yo 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 No entiendes por qué Gracias por ver el video.